El pueblo dominicano siempre se ha mostrado solidario con el pueblo haitiano. En cada uno de los momentos difíciles por los que ha atravesado. Cada vez que Haití ha sufrido una catástrofe, los dominicanos siempre hemos sido los primeros en llegar en su ayuda. Sin embargo, la República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis política y económica de ese país, ni resolver tampoco el resto de sus problemas. El gobierno dominicano desea con fuerza que Haití logre recuperar lo antes posible el control de gran parte de sus territorios en poder actualmente de bandas criminales, así como la estabilidad necesaria para celebrar elecciones generales de una manera justa, libre y transparente y también que consiga encontrar la senda de su propio desarrollo. Amigas y amigos, la solución de los problemas de Haití pasa necesariamente por el concurso de países como Estados Unidos, Francia y Canadá, que se han mostrado dispuestos a trabajar en esa dirección y también por el apoyo de la Unión Europea, la participación de la OEA y una mayor implicación de la Organización de las Naciones Unidas. Por eso insisto, una vez más, a las grandes naciones del mundo para que acuden en rescate de Haití como corresponde. Por nuestra parte, nos proponemos seguir manteniendo unas buenas relaciones de vecindad a la vez que redoblamos nuestros esfuerzos en la protección de nuestras fronteras y en la defensa de nuestra soberanía.